Cuando llega a algún lugar, todos piensan que es genial Eso es mentira, no la sigas Es siempre la más popular, elegante, ensonda Y cuando la mires, no la sigas Escucha por favor, lo que te digo yo La vida, la vida, no la tienes que gastar Tu vida, tu vida, tú la tienes que cuidar No te vayas volando, toma tu almando Tu vida, tu vida, no te dejes engañar En la droga no creer, aunque aparente un placer Ella es dañina, destructiva No te arruines sin pensar, aunque sea muy popular Y si la miras, no la sigas Abre el corazón A lo que te digo yo La vida, la vida, no la tienes que gastar Tu vida, tu vida, tú la tienes que cuidar No te vayas volando, toma tu almando Tu vida, tu vida, no te dejes engañar Por ella, por ella, todo el mundo se pelea Por ella, por ella, por ella, todo el mundo se pelea Por ella, por ella, todo el mundo Sé que te quieres equivocar Yo solo te quiero guiar Tú también lo ves, lo sé La droga no hace bien Tu vida, tu vida, no la tienes que gastar Tu vida, tu vida, tú la tienes que cuidar Tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida